Capítulo 2. Nuevo amigo. Goku y Luki se dirigían al pueblo Argeón, por el camino ellos hablaron de muchas cosas para así ir conociéndose, Luki le contó sobre su magia de espíritus y como usaba llaves para invocarlos, Goku estaba sorprendido de cuan diferentes eran los magos a él pero eso le emocionó al saber que podría pelear con gente con habilidades tan variadas. Después de un par de horas los dos habían llegado al pueblo, era un pueblo pequeño pero estaba repleto de gente pues era un lugar costero. Al fin llegamos dijo Luki feliz. ¿Y cuál es el motivo para que vinieras aquí? preguntó Goku. Hay rumores que un mago de Fairy Tail está por aquí contestó Luki. ¿Fairy Tail? preguntó confuso Goku. ¿Acaso no conoces al gremio más famoso de Fiore Goku? Dijo sorprendida por la confusión de Goku. Para nada, digamos que soy nuevo por aquí contestó este. Ellos son uno de los gremios más poderosos de Fiore, pero tienen mala fama por sus constantes daños a la propiedad y esas cosas, pero aún así tiene muchos magos sorprendentes decía Luki con emoción. Ya veo, parece un lugar divertido pensó Goku. Los dos hablaban mientras caminaban pero al doblar la esquina un sonido de quejido se oyó a los pies de Goku. Uy, cuando miraron al suelo vieron a un joven tendido y a Goku pisándolo. Oh lo siento te encuentras bien. Preguntó Goku ayudando al joven a levantarse. Un ruido fuerte se escuchó y provenía del estómago del joven. Te tengo hambre dijo el joven mientras sus ojos giraban en forma de estiral. Pobre chico que hacemos con el Goku. Preguntó Luki preocupada. Por el momento vayamos a comer algo, yo también estoy empezando a tener hambre. Le respondió con una sonrisa. Yo lo cargaré y tú llevas su mochila señaló Goku mientras cargaba al chico en su hombro como un costal de papas. Está bien, uff esto pesa como si hubiera algo dentro dijo a Luki al cargar la pesada mochila. Ya en el restaurante Goku pidió todo lo que contenía el menú mientras que les dijo a Luki y al joven que no se contuvieran y pidieran todo lo que quisieran. Y de esa manera fue como Luki conoció el apetito de un Saiyajin, viendo a Goku devorar todo lo que le traían como si no hubiera un mañana. El joven también comía con desesperación pero después de 15 platos estaba lleno mientras que Goku parecía no tener fondo. Ella solo estaba tomando una copa de helado y aún así cuando la terminó estaba completamente llena pero no entendía como alguien con el cuerpo de Goku podía comer tanto y no engordar. El dueño del establecimiento lloraba lágrimas cómicas por ver su despensa vacía después de la comilona que se dieron Goku y el joven pero cuando Goku fue a pagar con oro sus ojos brillaron y le decían que si quería algo más solo tenían que pedirlo. Una vez recuperado el joven después de estar satisfecho se dispuso a presentarse con sus salvadores. Antes de nada quiero daros las gracias por darme de comer aún siendo un desconocido, gracias dijo el joven agachando la cabeza. Ja 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 no te preocupes por eso, es normal ayudar a quien lo necesite decía Goku con una sonrisa. Eres demasiado amable Goku dijo a Luki sonriendo al ver la amabilidad de su amigo. Dejad que me presente, mi nombre es Natsu Dragner, se presento el joven de pelo rosado. Yo soy Son Goku pero llámame Goku dijo el Saiyan. Yo soy Luki Artfield y encantada se presento Luki con una sonrisa amigable. Por cierto Natsu ¿por qué estabas en esa condición? Pregunto Goku interesado. Bueno de camino hacia aquí perdí todo el dinero y cuando llegué ya habían pasado 3 días sin comer por lo cual terminé así respondió Natsu. En ese momento la mochila de Natsu comenzó a moverse lo cual asustó a Luki y de la mochila apareció la cabeza de un gato azul que tenía ojos somnolientos. Oh a ti despertaste ya dijo Natsu. MNM. ¿Dónde estamos Natsu? Pregunto el gato aún medio dormido. Ya llegamos al objetivo respondió Natsu. Api al escuchar esto despertó completamente y salió de la mochila sorprendiendo a Goku y Luki al ver que el gato tenía alas y estaba volando. Vaya gato más peculiar dijo Goku a lo cual Luki asintió. El es Api mi compañero dijo Natsu. Ay soy Api encantado dijo el gato feliz. Goku lo acarició al ver que era tan alegre y eso le gustó. Dijiste que estás en una misión Natsu. ¿Cuál es esa misión? Pregunto Goku interesado en esa misión. Estoy buscando a mi padre Igne el contesto Natsu. ¿Acaso está por aquí? Pregunto Luki. Según los rumores alguien con el nombre de Salamander está por este lugar. Contesto serio. Salamander, el verdadero. Pregunto ahora con más interés Luki al oír ese nombre. ¿Quién es ese Salamander del que habláis? Pregunto Goku que no comprendía la emoción de Luki. Él es uno de los mados de Fairy Tail dijo a Luki con la atención alta. A Goku le podía importar menos eso pero estaba interesado en la historia de Natsu y su padre. Oye Natsu te importa si te ayudo a encontrar a tu padre? Pregunto Goku a Natsu. ¿De verdad no te importaría ayudarme? Contesto Natsu sorprendido por la propuesta. Para nada, me caes bien y por experiencia te puedo decir que no es bueno que un hijo esté separado de su padre. Le contesto Goku recordando los años que no pudo estar con su hijo. Muchas gracias Goku de verdad sería una gran ayuda dijo este feliz. Oye y yo que dijo a Luki que se sentía excluida. ¿Tú no querías encontrar a tal Salamander? Le dijo Goku. Eso es cierto pero, decía Luki mirando hacia abajo pues no quería quedarse sola. Pues pongámonos en marcha Goku y gracias por todo Luis 13 dijo Natsu. Gracias Luis 13 repitió a ti. ¿Quién es ese con un nombre tan elegante? Replicó Luki. Cuando los tres salieron del local Natsu miró bien a Goku y le propuso algo. Oye Goku te ves fuerte te gustarla pelear conmigo? Le propuso este con una sonrisa. Claro, yo siempre estoy preparado para un desafío. Respondió Goku con una sonrisa salvaje. ¿En serio vais a pelear así como así? Dijo a Luki que no comprendía nada. Los hombres no necesitan excusas para pelear dijo Natsu. Eso es cierto, parece que tú y yo seremos bueno amigos dijo Goku feliz por la actitud de Natsu. Oye Natsu mejor no lo hagas. Siento que Goku es más de lo que parece le advirtió a ti. Mejor a Natsu. Estoy encendido. Dijo Natsu a su compañero mientras chocaba su puño en su palma. Hombres, dijo a Luki al ver a esos dos. Empecemos dijo Goku ahora en pose de pelea. Natsu hizo arder sus puños y se lanzó rápidamente al ataque lanzando golpes rápidos pero simples los cuales Goku esquivaba sin problemas. Este al ver que no conseguía acertar ningún golpe, se le empezó a subir la sangre a la cabeza concentrando fuego en su boca y lanzando una llamarada hacia Goku. Natsu que con un movimiento de brazo lo hizo desaparecer. Natsu al ver eso se quedó sorprendido pero en un parpadeo Goku desapareció de su vista. Este miraba hacia todos lados sin poder encontrarlo. Goku ahora en la espalda de Natsu con un ligero toque con el dorso de su mano golpeó la nuca de Natsu el cual quedó rápidamente fuera de combate cayendo hacia adelante con lo que Goku lo atrapó y lo dejó suavemente en el suelo recostado. Luki que había presenciado todo solo quedó estupefacta por la rápida victoria de su amigo que parecía ser más fuerte de lo ella creía. Api al ver como todo terminó rápidamente fue hacia su amigo ahora inconsciente en el suelo preocupado. Tranquilo solo está inconsciente pronto despertara dijo Goku al preocupado gato. Ahí fue lo único que Api dijo para a continuación quedarse al lado de su amigo. Cuando Natsu recobró el sentido se dio cuenta que estaba tendido en el suelo lo cual solo podía ser una cosa, perdió. Vaya parece que despertaste dijo Goku. ¿Cuánto tiempo dormí? Pregunto Natsu. Unos 15 minutos contestó Goku. Fui derrotado ¿verdad? Pregunto Natsu decaído. Aye, de un solo golpe contestó Api. No te sientas deprimido Natsu, tienes potencial para ser más fuerte, le dijo Goku al ver el rostro de Natsu. ¿Lo dices en serio? Pregunto este esperanzado. Te lo garantizo contestó Goku con una sonrisa. Natsu feliz por las palabras de su nuevo amigo de un salto, se puso de pie con el ánimo renovado. Pongámonos en marcha dijo feliz. Espera primero hay que encontrar a Luki, le dijo Goku al animado Natsu. Ahora que lo dices no la veo dijo Natsu, al darse cuenta que la chica no estaba. Dijo que iría a comprar una llave o algo así pero aún no regresa decía Goku con voz preocupada. Entonces busquemos la respondió Natsu Api tu busca desde el cielo. Y de esa manera se pusieron a buscar a Luki la cual encontraron en una multitud que se juntaba por alguna razón. Cuando se acercaron pudieron ver a un tipo extraño de pelo azul con capa, camisa azul y pantalones rojos. Salamander Sama gritaba el grupo de mujeres. Ese tipo es tu padre Natsu. Pregunto Goku al oír el nombre del tipo raro. Para nada, mi padre es un dragón y no un tipo con esa cara rara negó el aludido. Ya me parecía a mi, ese tipo está usando una extraña energía de control decía Goku. Ya veo por eso están como monas en celo dijo Api al ver el rebaño de mujeres. Vayamos por Luki dijo Goku a lo cual los dos asintieron. Cuando Goku se acercó donde se encontraba su amiga vio que estaba bajo el control del falso Salamander y transfiriendo un poco de kilopaso a Luki haciendo que volviera a sus sentidos. ¿Qué me ocurrió? ¿Por qué deseaba a ese tipo? Oh, decía esta confusa. Tal parece que está usando alguna extraña magia de control contesto Goku. RRR, maldito le golpearé por intentar controlarme de esa manera decía Luki apretando su puño con furia. Tranquilízate Lupin tercero es tu culpa por dejarte controlar replicó Natshu. ¿Qué es ese nombre que suena como un ladrón famoso? Mi nombre es Luki recuérdalo ya cerebro de pájaro replicó Luki con todo su ser. El falso Salamander se fue con el grupo de mujeres bajo su hipnosis a un barco el cual sarpu y se adentró a alta mar. Creo que deberíamos hacer algo con ese tipo dijo Goku preocupado por las mujeres. Déjalo es solo un pobre tipo contesto Natshu. Como me lo encuentre de nuevo me las pagará decía Luki aún furiosa. Ya cálmate Lysiano Pavarotti le dijo Natshu. ¿De quién es ese nombre que suena como si tuviera una de las mejores voces del mundo? Replicó Luki. Mientras estos dos discutían un grupo de chicas hablaban algo interesante que alertó a Natshu. Que lastima que ya se marchó Salamander Sama decía una de las chicas. Es cierto yo quería conocer al famoso Salamander de Fairy Tail dijo la otra chica. Oye es eso cierto. Gritó Natshu a la chica. Ese si eso dijo el contexto nerviosa la chica. ¿Qué ocurre Natshu? Pregunto Goku preocupado. Ese maldito. No lo perdonaré decía Natshu furioso. Y junto con Natshu salió corriendo hacia el puerto. ¿Qué le pasa ahora a ese tipo? Decía Luki confusa. No lo sé pero mejor lo seguimos contesto Goku preocupado. Natshu ahora se encontraba en el barco del falso Salamander pero estaba en desventaja debido a su problema con los transportes. Ja 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 estás acabado chico decía el falso. Uff. Maldición decía Natshu con la cara azul. El falso atacaba con un látigo de color púrpura a Natshu el cual mareado. Se le dificultaba atacar además el barco estaba repleto de gente inocente lo cual le ponía las cosas más difíciles. Oye Natshu que tardas tanto en derrotar a ese tipo. Le dijo Goku sorprendiendo a Natshu y al falso. ¿Cuándo llegaste Goku? Pregunto Natshu sorprendido. Eso es lo de menos ya rescate a todas las mujeres así que termina ya o lo derroto yo. Le dijo Goku. Para nada es mi presa y ahora que sé que no hay nadie lo derrotaré. Le contesto Natshu ahora emocionado. Natshu ahora volando junto con Api uso su aliento de dragón de fuego disparándolo al barco el cual estalló en fuegos artificiales. Pero rápidamente recordó que su amigo aún continuaba en el barco. Dios Goku aún estaba a bordo. Grito preocupado. Miremos a ver si salió a tiempo y se lanzó al mar contesto Api al preocupado Natshu. Pero cuando se encaminaban a buscar a Goku este les habló desde sus espaldas. Chicos yo estoy bien tranquilos dijo despreocupadamente. Cuando estos se giraron para ver su amigo se encontraba frente a ellos flotando en el aire como si nada lo cual les sorprendió al ver que no estaba usando magia para poder volar. Goku como puedes volar sin magia. Grito Natshu. Digamos que es una habilidad que aprendí hace tiempo respondió a medias. Wow eres increíble dijo Api fascinado. Eso me lo tienes que enseñar dijo Natshu emocionado por las habilidades de su amigo. Algún día le respondió Goku. Y de esa manera los tres regresaron al puerto para encontrarse con Luke la cual estaba medio dormida en un banco. A la mañana siguiente después de haber descansado bien los cuatro se reunieron en el comedor del hotel para hablar sobre lo que harían a partir de ahora. Oye Goku me gustaría que vinieras conmigo a Magnolia dijo Natshu a Goku. ¿Y qué haremos en ese lugar? Preguntó Goku. Me gustaría que ingresaras en mi gremio de magos le propuso Natshu. Pero yo no soy mago contestó Goku. Eso es lo de menos. Eres fuerte y eso es todo lo necesario para ingresar dijo Natshu con una sonrisa. Por mi vale. Pero ¿Cuál es el nombre de tu gremio? Preguntó Goku. Y alzándose la manga de su camisa Natshu le mostró la marca en su brazo lo cual sorprendió a Luki. ¿Qué esa marca es de Fairy Tiny? Gritó Luki. Oh así que es el mismo bebé o que querías entrar Luki respondió Goku. Ya veo, tú también puedes venir Lucio contestó Natshu. ¿Qué es ese nombre que suena tan sabroso? Replicó Luki recuerda mi nombre de una vez estúpido cabeza de chicle. Goku al ver a los chicos discutir de esa manera solo podía reír al ver lo animados que estaban tan temprano. Está bien Natshu, iré a Fairy Tiny contigo respondió Goku con una sonrisa. Y de esta manera los cuatro se pusieron en camino hacia Magnolia la ciudad más grande de Piorei donde se encontraba uno de los gremios más bulliciosos de todos. Fairy Tiny. Fin del capítulo.